Buenas tardes, mi nombre es Cristiano Castellanco, vengo del municipio de Cajicardi con el Pablo Rejano de la comunidad de aprendizaje 24-01 para la problemática que tenemos es desconocimiento y desprotección del medio ambiente. Nuestra idea es diseñar un robot que vaya pasando por todo el colegio reconectando toda la basura para que después vaya a un punto específico donde nosotros podamos separar las basuras específicas. ¿Por qué es innovadora y diferente a otras soluciones difíciles? Porque facilitará la recolección de basura y la raza en la naturaleza. ¿Por qué el diablo? Porque tenemos el conocimiento y los materiales a becarse, tenemos partículas materiales para el robot. ¿Por qué se puede basar en tecnología y tecnología? En tecnología porque vamos a planear un robot y en ciencia porque le debe estar para el medio ambiente. ¿Por qué sería aceptado el robot? Es conveniente porque mantiene nuestro alrededor limpio y nos beneficiaría a todos. ¿Por qué ayudaría a solucionar el reto del municipio? Ayudaría a las personas pacientes sociales en nuestro colegio, animándolos y dándolos a conocer porque es importante respetar. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.